Víctor Barco, además de dirigir la escuela y grupo de baile de nuestra casa hermana en Alcalá de Henares, dirige la escuela y grupo de asociación cultural Ciudad de los Amantes en Teruel, con quienes Teresa ha colaborado cuando le ha sido requerido. Hoy, Víctor y su mujer y pareja de baile, Ana Domínguez, no han querido perderse este homenaje a Teresa, a quien quieren ofrecerle jotas bailadas con un claro sabor tulorense. A continuación bailarán la más elegante y señoría de las jotas, la Jota de Caramba. Nos vivimos una mañana en la feña de las letras. Nos vivimos una mañana en la feña de las letras. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!